¿Cómo oraría Dios el Padre Nuestro dirigiéndose a nosotros? Hijo mío, que habitas la tierra confundido, desorientado, angustiado, triste y solitario, conozco perfectamente tu ser y tu nombre. Estás en mí y te amo. Juntos construiremos el reino que pensé para vosotros. Esa es mi voluntad, porque mi voluntad es siempre tu felicidad. Debes saber que cuentas conmigo, que nunca te abandono y te ofrezco el pan de cada día. Solamente te pediré que lo compartas con tu prójimo. Perdona a quienes te ofenden, así como yo tampoco tengo presentes tus faltas. No caigas, por favor, en tentaciones mundanas. Toma fuerte mi mano y aférrate a mí. Te libraré del mal. Nunca olvides que te amo, desde el comienzo de los días. Y te amaré hasta el fin de los mismos. Todo lo que ves lo dispuse para ti. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Acércate a mí. Mi bendición de paz y amor queda contigo. Siempre las tendrás, porque yo soy la paz, el amor y la vida. No nos imaginamos lo que Dios puede hacer con nuestras vidas, si tan solo nos pusiéramos en sus manos y dijéramos, he aquí mi vida. Puedes hacer con ella lo que quieras. Y puedes hacer conmigo lo que desees. Amén.